Después de casi una década, ninguna administración municipal de Arauca le hacía una inversión a la Escuela San Emilio de la Vereda de Matepiña, en el municipio de Arauca. Allí llegó el alcalde de Arauca y transformó prácticamente esta institución educativa. Tenía décadas este establecimiento educativo sin inversión por parte del Estado. Y nosotros, dentro del plazo estipulado, invertimos los recursos y hoy con satisfacción, agradeciéndole a Dios, estamos entregando esta hermosa escuela totalmente transformada, con cerramiento, baterías sanitarias totalmente nuevas, con luces de emergencia, el sistema eléctrico totalmente nuevo, con nuevas aulas, aulas de sistemas, senderos, techo, baldosa, todo totalmente nuevo. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que también se le construyó un sistema de acueducto y comedores para los estudiantes. Igualmente el sistema de acueducto de la escuela y comedores nuevos. Entonces, gracias a Dios, podemos cumplirle a la comunidad, entregándole este establecimiento educativo tan importante, Escuela San Emilio de la Vereda de Matepiña. Cuánta gente se va a beneficiar, cuántos estudiantes, entonces, así estamos cumpliendo con la zona rural y vendrán más recursos para más escuelas el próximo año. Según el burgo maestre, allí se construyó una institución educativa nueva para la comunidad de la vereda de Matepiña, de la capital del departamento de Arauca. Totalmente transformada, o sea, podemos ver, como lo dije, una escuela nueva, con todo, absolutamente todo nuevo. No se dejó que primera etapa, que segunda etapa, la batería sanitaria no servía, entonces vamos a hacerlo solamente la batería sanitaria, no. Y hicimos intervención en las aulas, en la sala de sistemas, en el comedor, en los senderos, como lo dije, se encerró la escuela, y también el sistema eléctrico y igualmente el sistema de agua y de acueducto que va a beneficiar a toda la comunidad, sobre todo a los niños. Esta escuela se encontraba totalmente abandonada por las anteriores administraciones municipales de Arauca, pero en esta se transformó totalmente. Sí, totalmente abandonada, una escuela que nos llamó mucho la atención y hacerle la inversión, porque aproximadamente llevan 40 años sin que se le invirtiera un solo peso por parte de alguna administración, y con satisfacción estamos entregando la escuela hermosa, muy bonita, para el disfrute de los niños, las niñas y de la comunidad en general. El contratista de esta institución educativa en el área rural cumplió en el tiempo estipulado, como lo indica el contrato, en ejecución. Totalmente la comunidad fue la veedora, la comunidad estuvo pendiente, no solamente para generar problemas, sino para dar solución, y el contratista cumplió dentro del tiempo estipulado del contrato y no hubo ningún requerimiento por parte de una entidad, un ente de control o una amonestación, un llamado de atención, todo se hizo conforme a la ley. Con la construcción de esta escuela del área rural se benefician más de 30 estudiantes de la vereda de Matepiña de la capital araucana.